... Comienzo de la mañana de viernes trágico en la zona sur de la ciudad, avenida de Circunvalación entre 27 de Febreros y el acceso de Ayolas, una persona de entre 25 y 30 años se conducía en motocicleta. Se trata de establecer por qué razón pierde el control del rodado y va a golpear contra el murallón central y de allí contra una de las columnas de alumbrado. Lamentablemente el joven hombre pierde la vida de manera instantánea. La cadena de accidentes continuó porque un patrullero que estaba precisamente interrumpiendo el paso y controlando la circulación vehicular, posteriormente fue embestido por un Volkswagen Polo color gris. En este último caso no hubo que lamentar consecuencias personales. Los vecinos del lugar dicen que son habituales los excesos de velocidad y las frenadas bruscas, sobre todo en época de cosecha y con la presencia de muchos camiones en el sentido sur-norte para arribar al puerto local. Yo justo me iba a ir al médico y escuché que hizo como un frenazo, un estilo así. Yo todavía dije, molestaban los perros y digo, ¿qué pasa que ladran? Porque yo tengo perros. Y digo, más, me voy a fijar, me fijo así y todo lleno de policía. Por todo lado. Y digo, ¿qué pasó? Miro así la moto, la veo allá la moto y veo ahí los policías. Y después un ratito cayó la ambulancia, cuando cayó la ambulancia lo tapó todo. El hombre ya estaba muerto, ¿no? Sí, parece que le dijeron que sí, que estaba muerto. Dicen que voló la moto y el hombre golpea contra la columna, por eso cae del otro lado, en el otro carril. Eso sí que no sé, porque yo, ya te digo, me estaba por levantar y no me levanté por eso. ¿Escuchaste el estruendo y todo el movimiento después que vino, de policía? Sí, todo eso sí. Digo, que no alcancé, sentí el ruido y ahí empezaron los perros molestar. Digo, ¿qué pasa que molestan? Porque se sentía una moto, que iba y venía, iba y venía el ruido. ¿Un hombre grande, se sabe si era un hombre grande, el de la moto? No, yo no lo vi. ¿No alcanzaste el ruido? Porque el muchacho ahí, de acá al pasillo, bueno, él lo vio todo. Él dice que un muchacho, ¿cómo te puedo decir? Está destruido. Claro. Así se sintió. Muy, mucho tránsito y muy rápido por acá, ¿no? Ustedes que viven al costado de la circunvalación. Sí, continuamente. Cuando vos cruzas la calle tenés que tener como cuatro ojos. Claro. Porque se van justo de 27, el primer tramo de velocidad de la circunvalación, van rápido. Sí, sí. Vienen de allá fuerte, y vienen de aquel lado fuerte. Y los camiones cuando hay... Más difícil todavía. Sí, más difícil, no se puede ni cruzar ni ir por la orillita. Más difícil, no se puede ni cruzar ni ir por la orillita.